Just Cause es una de las sagas más locas y espectaculares, y tras tres entregas que han dejado el listón muy alto, nos llega Just Cause 4, listo para hacer el más difícil todavía. Just Cause 4 es un juego de aventuras en mundo abierto en el que la locura predomina ante todo. Esta vez nos vamos a Solís, un país ficticio sudamericano en el que la organización criminal Los Mano Negra explota a los habitantes de esta región. Rico se ve envuelto en una trama no solo por liberar a Solís, sino también por descubrir partes de su pasado que ya creía olvidadas. Lo más interesante de esto es que Avalanche nos ha prometido centrarse mucho más en la historia para ofrecer una experiencia con mayor peso narrativo, en la que los personajes tengan más trasfondo y donde nos involucremos un poco más. Esto no quiere decir que vaya a perder su aspecto cómico y alocado, que os podemos adelantar ya que sigue totalmente presente, sin ofrecer un hilo narrativo que sea algo más que una excusa para unir misiones. También van a intentar ofrecer una mayor variedad en los entornos. En este mapa de 1024 kilómetros cuadrados tenemos ahora varios biomas, zonas con su propio clima y naturaleza. Así pasaremos de zonas heladas a zonas desérticas, con bosques y ciudades, y cada una con sus propios efectos climáticos. Además de la variedad visual que esto aporta, también tenemos una de las principales novedades jugables, los fenómenos meteorológicos. Así nos vamos a encontrar con tornados, tormentas de arena o ventiscas que cambian por completo la manera en la que jugamos. Estos pueden ocurrir en cualquier momento, pero también los encontraremos en misiones predeterminadas para que los experimentemos de una manera más controlada y aún más espectacular. Nosotros pudimos ver un tornado y una tormenta de arena, y la verdad es que el resultado es increíble. La tormenta de arena te ciega por completo y verte involucrado en un tiroteo o una persecución sin poder ver en absoluto es muy interesante, porque empiezas a recurrir a tus gaches para salir con éxito, y se te acaban ocurriendo maneras impensables de usar el entorno. El tornado por su parte arrastra todo consigo. Es espectacular ver cómo arranca árboles y casas, y cómo se va volando a los coches y a todo lo que encuentra a su paso, incluyendo a nosotros. Esto nos obliga a corregir la dirección del vehículo cuando conducimos cerca, o a redirigir un misil para modificar su trayectoria. Pero, por supuesto, también podemos usar los tornados a nuestro favor. Un desarrollador nos hizo una pequeña demostración de cómo aprovechar la fuerza del tornado para volar como un auténtico profesional, y estamos deseando ver lo que la comunidad va a hacer en cuanto el juego caiga en sus manos. Como sabéis, en Just Cause 4 todas las físicas son en tiempo real, así que podemos aprovechar el entorno prácticamente para hacer cualquier cosa que se nos ocurra. La otra gran novedad de Just Cause 4, al menos en lo que hemos podido probar, es la personalización del gancho. Ahora, a través de este podemos utilizar la herramienta de agarre, la de propulsión y unos globos al más por estilo Metal Gear Solid V, y lo que es más importante, personalizar todo al máximo. Ahora podemos elegir la fuerza de cada una de estas herramientas, el sistema de activación y otros modificadores. Podemos decidir si estas herramientas se activan de manera automática, si se activan y quedan activadas al pulsar rápidamente arriba, o si se activan solo cuando mantenemos pulsada esta dirección, pudiendo encenderlas y apagarlas a nuestro antojo. Por último, el desarrollo también parece ser bastante más libre. Según entendimos, hay una base central en el juego que podemos asaltar cuando queramos, pero está extremadamente bien defendida, y es recomendable hacer misiones para ir desactivando la protección que las rodea. Suponemos que Breath of the Wild miró, aunque fuese de reojo, a Just Cause para crear ese mundo abierto basado en las físicas, y ahora parece que la saga de Avalanche le devuelve la mirada. A nosotros nos ha gustado mucho la idea, y al final no hace más que darnos esa libertad que define la saga. Las misiones pueden resolverse de mil y una maneras, con cada vez más opciones, y es que prácticamente cualquier cosa que se te ocurra puede hacerse. El motor de físicas es espectacular, y tenemos que quitarnos el sombrero ante el estudio por atreverse a hacer cosas tan locas que tienen que ser un auténtico caos a nivel este diseño y testeo. Gráficamente el juego cumple bastante bien, y nos deja momentos espectaculares. Cuando los fenómenos meteorológicos entran en juego, nos quedamos con la boca abierta, y está claro que Avalanche ha tenido que dedicar un montón de recursos a recrear las físicas. Nosotros lo jugamos en PC a 60 imágenes por segundo, pero tenemos curiosidad por ver qué tal rinde en consolas. Os aseguramos que hemos visto cosas que parecen casi imposibles de mover en PS4 y Xbox One, al menos en su versión básica a 30 imágenes por segundo. Jazz Coast 4 sigue el camino del más y mejor. Es un juego que sigue creciendo en posibilidades, y que consigue dejarnos con la boca abierta cuando pruebas la mayor locura que se te ocurre y ves que es posible hacerla. La inclusión de fenómenos meteorológicos consigue llevar ese caos, esa destrucción y esa espectacularidad un paso más allá, y el resultado es innegablemente divertido. Jugar unas horas no es suficiente para saber si la historia ahora más elaborada, y si los biomas que prometen aportar mayor diversidad al mapa y a la jugabilidad, van a ser suficientes para tenernos enganchados. Las misiones que probamos parecen bastante variadas, y la libertad para enfrentarnos a ellas y al desarrollo del juego en general nos ha parecido muy prometedora. No es un juego que vaya a enamorarte si odies la saga, pero parece que los fans de Jazz Coast van a disfrutar de lo lindo con esa cuarta parte, y los que no lo hayan probado nunca antes, pueden estrenarse con la entrega que parece ser la más espectacular hasta el momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!